Y en las redes sociales las reacciones fueron inmediatas. Así es, Karen. Grisel González recogió algunas de estas reacciones y las tenemos precisamente en el estudio 2 en vivo con los detalles. Adelante, Grisel. Así es, Karen, Alfredo. Gracias y muy buenas tardes a todos. Como bien decían, las reacciones no se hicieron esperar. Fueron reacciones mistas, tanto a favor como en contra. Yo recopilé algunas para compartir con ustedes de Twitter, en la página de Twitter, arroba martinoticias. Vamos a leerlas juntos porque la primera que escogí fue del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Mi visita a Cuba no era diferente a otras que ha hecho en eventos similares en la TAM organizados por la sociedad civil. Más adelante dijo que nuestro interés es facilitar el acercamiento Cuba a valores, principios interamericanos y expandir logros del país en ciencia, salud y educación. Las reacciones en apoyo que también encontramos en Twitter, Freddy Musciotti escribió, así funcionan todas las dictaduras, muy lamentable. Tony, por su parte, compartió, así son las dictaduras, igual que en Venezuela, así que hay que actuar de forma inmediata para salir de esos regímenes. Y Mayrena, por su parte, escribió, son los regímenes totalitarios, no dejan entrar adversarios ni dejan votar a sus ciudadanos libremente, como en Nicaragua. Vamos también ahora a compartir un comentario a favor de que no le permitieran la entrada a Cuba. Pablo Trujillo comentó, ¿y no se acuerda cuando la OEA expulsó a Cuba en 1962? Existe dignidad en la isla, por si no lo sabía. También nos hicimos un breve recorrido por nuestra página de Martín Noticias en Facebook y escogí dos bien rapidito para compartirlos y que los leamos juntos. Libertad Castro dijo, los castros son los dueños de Cuba. Cuando se darán cuenta, estamos rodeados de agua y maldad y nadie desde afuera nos ayuda. Y por su parte, Rey Anthony dijo, solidaridad con ustedes. Cuba es una dictadura, que no haya duda. También se inició una campaña de apoyo en varios países a través de la red social Twitter y lo quiero compartir con ustedes desde México. Vamos a verlo en pantalla en breve. Desde México, una campaña que se llama Hashtag, que no es más que el signo de número, yo soy premio para allá. Si usted desea participar, puede entrar a Twitter, signo de número, hashtag, yo soy premio para allá. Y para compartir sus opiniones, visite Martín Noticias en Facebook y en nuestra página de Twitter, arroba Martín Noticias. Muchísimas gracias. Regreso contigo. Adelante, Karen.